¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco? No se muevan. Hay que salir de aquí. ¡Esperen! Lo siento. ¡Venena! El Dr. Jones. Encontradlo. ¡Aguas! ¡Ya! ¡Ya! Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó. Y luego usted. Y después yo. Se llama capitalismo. ¡Por aquí! Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias. Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria. ¡Indy! ¡Marchácalos, Indiana Jones! A lo largo de mi vida he visto de todo. Me han hecho vudú. Me han disparado nueve veces. Una de ellas, tu padre. ¡Perdón! Pero llevo buscando esto toda mi vida.